La gastronomía está en el top 3 de los sectores más elegidos para los inversionistas latinos que emprenden en Norteamérica. Por eso, hoy invitamos a Lucas Mautone, gerente general de Santa Fe Café. Bienvenido Lucas a Power Latino, gracias por tenerte acá con nosotros. Gracias, un gusto volver a verte.